...que es un momento, te juro... Todos bailan, sí, todos cantan. A mí me encanta. Quiero saber qué es la maqueta. ¿Qué es una maqueta? Teníamos que lo buscamos en... Viste que todo el mundo pregunta qué es. Maqueta, maqueta. Ah, es de maqueta. Nosotros buscamos y salía como que era escarabajo. No, escarabajo. Esa es, mira, ahí está. Una maqueta. Es una maqueta. De Buenos Aires. Ahí está. Yo supongo que no se me traería la maqueta. Una maqueta. Pero, ¿por qué canta igual una maqueta? Una maqueta, yo quisiera tener de Buenos Aires. Una maqueta de Buenos Aires. Claro, es lo que me ponen. Chicos, tan difícil, es. Es difícil explicar. Pero, ¿por qué quisiera una maqueta de Buenos Aires? Eso es... ¿Por qué? Y bueno, era mesa de noticias, era... Era una... Estábamos todos trabajando... Mira otra vez. Estábamos todos trabajando para un diario. Mesa de noticias. Sí, sí, sí. Una... ¿Cómo se llama? Donde trabajan todos los periodistas. Y una reacción. Esa, una reacción. Una reacción. Una reacción. Yo quisiera... Bueno, entró una maqueta y ahí tenemos... Y quedó Mike Rivas. Que siempre me cargan. Porque yo digo Mike Rivas. ¿Cómo se llevan en Bendita ustedes? Súper bien. Nos llevamos... Bueno... A ver. A veces hay. Nos llevamos muy bien. Bueno, hay como un alien que por ahí desordena un poco el grupo, pero bueno. Quiere David. Y sí. Claro. Como corresponde. A mí me encanta David. Tiene momentos donde te picotea un poco el seso, ¿viste? Es como que tú... ¿Te busca? No, porque agarra uno... Por ejemplo, siempre tiene una víctima. Depende del día de una víctima. Puede ser Pagani, puedo ser yo. Ah, Pagani lo enloquece. Ella se olvida que conmigo hizo un musical, se olvida, ¿no? Hizo un musical hace mucho. ¿En serio? Sí, de Sweet Charity. ¿Y qué tal bailaba? Big Spender. ¿Y qué tal era? Contanos. Y cantábamos. ¿Pero qué tal ella? Big Spender. Big Spender. No era una maquete. Y está. Tengo que buscarlo. ¿Qué tal ella? Fartán, buscarlo. Porque es de Guido Buono. De Guido Buono. Pero Carmen, ¿qué tal ella? ¿Era talentosa o mejor? Medio dura. Estaba medio dura. Ahora no. Ahora mejoró. Ahora es una reina. En ese momento estaba dura. Estaba dura, pero bien, linda mujer. Sí, sí. Pero a mí me encanta. ¿Por qué le dan a Edith? ¿Qué le dan a Edith? Yo digo que interrumpe. Porque primero, no me dejas dar una opinión porque me interrumpe y encima se me burla. Se empieza a reír. ¿De qué se burla? Ya sé, porque tampoco es que pueda... O sea, ella cuando da opiniones tampoco dice nada tan maravilloso. Pero cuando pasa que es celosa y le molesta, cuando yo por ahí doy una devolución, que a ella le molesta porque dije algo. ¿Por qué no lo dijo? Que le parece genial. Claro. Cuando no lo dijo ella, entonces te lo tira abajo, te lo mata, te lo mata. Pero a mí me parece que es celosa de Beto. ¿Viste qué? Ay, ay, todo. Es como Beto. Es celosa de Beto. ¿Pasó algo entre ellos dos o no? No, pero ella no soporta... Que no haya pasado. No solo eso. No soporta que Beto le dé atención a otra mujer. No lo soporta. No lo soporta. Cuando empieza el programa y Beto saluda, no sé qué, si me saluda a mí, ya se pone mal todo el programa. No, se indigna todo el programa. Ya está de mal humor todo el programa y empieza a invitarla. Yo quiero que ve... No sé si está haciendo radio. Está haciendo radio. Sí, yo la llamé a hacer radio. Me encantaría tenerla. No con vos, no juntas, por la duda. Pero Beto, te digo una cosa. Compará a Beto con Edith. Beto hace radio también a la mañana y de todas maneras él sale a la puerta en el corte y nos da al móvil. Nos da un móvil. Edith me dijo, me echó flim, me dijo, no, no, estoy haciendo radio a la mañana, no puedo. Claro, qué mala onda que salga. Tengo que decir que Edith también, ella como que hace todo en su defensa. Claro, se los controla, es un chiste igual. Hace, nace, ya sé, pero bueno, ella está... Pero se divierte mucho. Yo me voy a pecer y ríe. Yo también estoy acá, perdón. Yo no sé cómo hacer para hacer todo. Por eso, si se quiere, se puede. Estoy viva, estoy viva de milagro. Porque ahora... No parás un segundo. De seis a nueve de la mañana, así que terminé la radio. ¿Por qué no te levantas? Estoy en Radio Continental con Diego Schurman y Dominique Metzger de seis a nueve. Genial. Ah, ¿trabajás bien? Yo digo, yo no soy la única que trabaja tanto. Pero ahora quiero te despertás, Ale, para llegar a las seis. Ahora no estás haciendo teatro. No, ahora estoy... No, 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 no. O teatro, o hacés televisión y hacés muchos... Yo hago dos programas, pero es como si fuese mil, porque a la tarde grabamos muchos programas de ocho escalones. Pero yo las veo a todos juntos, que ustedes se ríen mucho, se divierten. Es que nos divertimos. Y no es tan... No es haber armado la cosa. Es un gran equipo. Se ríen mucho, la pasan bien. Sí, la verdad que la pasamos súper. Bueno, también creo que eso tiene que ver con Beto, que... La cabeza es. Tiene muy... Sí, tiene muy...